Mi nombre es Andrés Escobar Giraldo. Mi nombre es Henry Vargas Vásquez. Somos estudiantes de la Universidad Inca de Colombia, sede Sopo. Estamos hoy con un funcionario. Mi nombre es Daniel Moreno. Soy funcionario de la alcaldía municipal. Vamos a tratar el tema de medios de comunicación multimedia. Multimedia es el uso de los distintos dispositivos para comunicar, ya sea en medio de sonido, medio de video. Sirve para transmitir, administrar o presentar información. Estos medios pueden ser de texto, pueden ser de gráficas, audio, video. Se manejan por medio de software y hardware. Permiten una comunicación entre las personas. Últimamente también hemos visto esta aplicación avanzada en la parte que tiene que ver con internet, por medio de las cámaras web, los links como es el Facebook, el Messenger. ¿De acuerdo a su trabajo en la administración, desde cuándo se introdujo la multimedia en nuestro municipio? Nuestro municipio de la multimedia se introdujo a hacer cerca de unos 10 o 11 años. Visto por parte de las diferentes administraciones, la necesidad de poder utilizar los medios de comunicación y los computadores, que es lo que más se utiliza para la multimedia. Y poderlos ubicar en los colegios, en la biblioteca, aún dentro de la misma alcaldía, como un medio de ayuda y soporte para la beneficio de la comunidad. ¿Qué aporta la multimedia al desarrollo social y cultural del municipio? La multimedia, ¿qué nos aporta? A nivel de instituciones educativas, permite que los alumnos salgan con una formación que les permita ubicarse tanto laboralmente, hacer sus presentaciones de trabajos, de textos. Es más, lo que estamos haciendo en este momento, hace parte de esa información, de ese material que pueden estar utilizando los alumnos para sus trabajos. También les ayuda a comunicarse con los profesores, ya que en este tiempo, la mayoría de estudiantes en los últimos grados y en las universidades, deben enviar sus trabajos, realizarlos por medio de computadores y eso deben tener unas características que permitan manejado de video, manejo de audio. Algo parecido a lo que hacen los canales de televisión, hacen presentaciones en vivo y en directo de sus noticieros. ¿Cómo ha sido la aceptación de este medio de comunicación? Este medio de comunicación tiene una gran aceptación, debido a que permite que las personas puedan utilizarlo en varios campos, en la educación, en el trabajo, hasta para presentar una propuesta comercial, presentación de una propuesta laboral. ¿En qué área se usa la multimedia y qué importancia tiene en la educación? Como ya le dije, la multimedia es una aplicación que se puede utilizar en todas las áreas, ya sea en la comercial, en la educación tiene la facilidad de permitir las presentaciones y la sustentación de trabajos. Uno presenta un trabajo escrito y usted puede sustentarlo realizando una presentación en PowerPoint, por medio de fotografías, las cuales puede tomar usted con una cámara digital. y en la educación, también la una de las virtudes que tiene es la utilización en las enciclopedias, cursos virtuales como los que ofrece y está publicitando el SENA en la mayoría de Colombia. ¿En qué cree usted que puede afectar a la juventud la multimedia? La multimedia, como muchas de las cosas, si se le da un buen uso, no afecta a las personas, pero si nos vamos a la realidad, el internet que hace parte de esta aplicación multimedia, afecta en que las personas puedan acceder a páginas, digamos, como se dice, páginas triple X, por medio del messenger, hay muchos casos que se han dado en que las personas, como no colocan su identidad ni su foto ni sus datos reales, será para que a las personas las citen a algunas de sus ubicaciones, las puedan extorsionar, las puedan robar. O sea, eso es como el alcohol o las drogas puede llegar a iniciar y esto es judicial. ¿Qué beneficios o falencias tiene la multimedia en nuestro municipio? Nuestro municipio, falencias, que no ha llegado a toda la comunidad todavía. Virtudes, que se ha comenzado a fortalecer esta parte con la ubicación de ese centro de cómputo en cada una de las instituciones educativas, en las oficiales. Se están dando cursos para que los salones comunales, se están dotando de computadores para que los salones comunales de las veredas, la gente pueda acceder a esta tecnología. ¿Qué proyectos tiene nuestro municipio a futuro en temas de multimedia? En temas de multimedia a futuro el municipio tiene un proyecto grande que es la conexión, la interconexión de todos los colegios y centros de cómputo, hay sido las instituciones educativas, ya que son retiradas, como usted sabe que la de La Violeta, la de Briseño, la de Pablo Sesto y la de Complejo Educativo Integral. Entonces la idea es que la Secretaría de Educación crea una sola red en la cual puedan haber multiconferencias, puedan dar clases por medio de la parte virtual y el internet. ¿En qué otros aspectos cree usted que se pueda aplicar la multimedia en el municipio? ¿En qué otros aspectos de la multimedia, por lo menos aquí se está aplicando en la información que se lleva a la comunidad por medio de los noticieros como el que genera la alcaldía, el que genera la antena parabólica, un magazine que están sacando un tica por el canal comunitario que se llama La Franja, van, hacen actividades, toda esa comunicación, entonces hace parte de la multimedia, así como las noticias las publican en la página web de la alcaldía, también en los periódicos que tiene el municipio. ¿En su vida familiar con qué frecuencia usted recorre a este medio? Mi vida familiar a diario, tengo dos hijas que están estudiando, una está en décimo y la otra está en octavo, ellas a diario tienen que consultar en internet, realizar ensayos, realizar trabajos, sustentarlos, entonces utilizan esta herramienta, es primordial en el desarrollo de su educación. ¿Qué consejos le puede dar usted a la comunidad para el buen manejo de este medio? Consejos, la tecnología es algo que uno debe estar aprendiendo a diario, si uno no debe tenerle ni a los computadores, que son los que nos permiten en el momento la tecnología multimedia, entonces si las personas no tienen en su casa, por favor, hagan un curso, nosotros como padres debemos apoyar a nuestros hijos, muchas veces por nuestro miedo al que dirán, no tomamos un curso, aquí en Sofó los cursos los dictan gratis, entonces debemos aprovechar eso. Bueno, no nos queda otra cosa más que agradecerle a don Daniel por la entrevista y a don Fernando Vargas, nos colaboró en la parte del camarógrafo, muchas gracias.